El Día de la Independencia de Brasil se celebra el 7 de septiembre de cada año. Esta fecha conmemora la Declaración de Independencia de Brasil del Dominio de Portugal, el 7 de septiembre de 1822. El proceso de independencia de Brasil fue liderado por el príncipe Pedro, hijo del rey portugués Juan VI, quien se encontraba en Brasil en ese momento. Pedro declaró la independencia de Brasil y proclamó la separación del país del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve estableciendo el Imperio de Brasil. La Declaración de Independencia de Brasil fue un evento crucial en la historia del país, marcando el comienzo de su autonomía política y la creación de un nuevo gobierno. A partir de entonces, Brasil se convirtió en un imperio gobernado por el emperador Pedro I y más tarde tras su adicación por Pedro II. El Día de la Independencia de Brasil es celebrado en todo el país con desfiles, ceremonias cívicas y festividades. Una de las celebraciones más destacadas tiene lugar en Brasilia, la capital de Brasil, donde se lleva a cabo un gran desfile militar y se realizan eventos culturales. Además de las actividades oficiales, es común que la gente se reúna con amigos y familiares para disfrutar de comidas tradicionales, música y bailes típicos. Las calles y las plazas se decoran con los colores de la bandera brasileña, verde y amarillo, y se respira un ambiente festivo en todo el país. Las calles y las plazas se encuentran con los colores de la bandera brasileña,